Nuestro amigo Alex Jones, de quien ya hablamos alguna vez, Alex Jones es un conspiranoico profesional, es un vendedor profesional de conspiranoias, a través de su sitio InfoWars, de su podcast InfoWars, de su canal de televisión que tenía, que ahora ya parece que se lo cerraron InfoWars, o lo sigue teniendo, pero ya no en las plataformas donde se llega a las mayores cantidades de público, como es esta. Y una de las miles de barbaridades, pero de las literalmente miles de barbaridades que ha dicho, fue acusar a los padres y al hecho mismo de un asesinato, un tiroteo que hubo en una escuela, en una jardín de infancia, en una escuela primaria, donde fueron asesinados muchos niños pequeños, aparte de cuatro de sus profesores, Sandy Hook, y esta bestia estuvo diciendo que todo eso era falso, que había sido un montaje de Clinton para quitarle sus armas a los estadounidenses, que tienen del derecho constitucional de la aportación de armas, según una interpretación bastante delirante, por cierto, de la enmienda respectiva, la segunda enmienda, que no me voy a meter en eso ahora. El hecho real es que dijo que los niños, que no había niños muertos, que todo eso había sido casi hecho por ordenador, o que eran niños que, bueno, les habían echado algo de quecho, pero fingían estar muertos y luego ya se iban a su casa y a cobrar. Que los padres eran actores, los padres eran actores pagados por el gobierno de Estados Unidos. Aterrorizó, persiguió, acosó, hostigó a las familias de Sandy Hook de una manera bestial, creyendo que era impune. Hace poco se le condenó y se le condenó a pagar varios millones de dólares, pero ayer salió la condena final. La condena final lo obliga a pagarles a las familias de los niños asesinados en Sandy Hook y de los profesores asesinados en Sandy Hook, 965 millones de dólares. Casi mil millones de dólares, one billion en inglés, porque ahí dice one billion no vayan a creer que es un billón, no. A one billion son 100 mil millones, un billón en inglés es one trillion. Ya sé que es absurdo, pero así es como funciona esto. Y dice que lo han arruinado, que esto es el infierno. Esto es el infierno para ti, desgraciado. Cuando tú has durante años y años y años creado el infierno para quienes han tenido una de las peores desgracias, que es enterrar a tus hijos. Y es una de las peores desgracias porque es antinatural. Los hijos entierran a los padres. Los padres mueren antes que los hijos. Cuando los hijos mueren antes que los padres es una tragedia personal de unas dimensiones que solo quien lo ha vivido, por lo menos lo ha visto de cerca, puede más o menos apreciar. Así que esta especie de bestia va a tener que pagar y me parece muy bien. Ángel Boria, esta es interesante y voy a dedicarle un segundo. ¿Cuál creería usted que sea la idea de Alex Jones de no arrepentirse de sus comentarios sobre lo sucedido en Sandy Hook? Lo que veo es que cada vez más gente lo escucha creando divisiones. Yo creo que hay una razón fundamental. Puede haber varias nuevamente. Pero creo que hay una razón fundamental. Si se arrepiente y dice que no, que mintió, pierde a su público. Porque su público le sigue creyendo. Su público no somos tú y yo. Su público no son los padres de Sandy Hook. Su público no son las personas indignadas por las barbaridades que ha dicho. Su público son los que se lo creen. Como el público de Trump es el que se cree que ganó las elecciones y que los demócratas están destruyendo Estados Unidos. Cuando la economía está en una situación bastante buena, incluso cuando se esperaba que la inflación se lo cargara y se haya detenido la espiral inflacionaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.